82.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de... Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti. Vívelo todo en familia y gana en Kisentro Shopping. Son 30 mil dólares en efectivo con tres ganadores de 10 mil dólares cada uno. Sé parte del MBA, Maestría en Administración de Empresas. Mención en Innovación de la UTPL y Edes Business School. UTPL Maestrías, bienvenido al nuevo tú. Y este Día del Padre, nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Más información en www.pichincha.com. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Tarjetas Visa Banco Internacional, tú eres más. Da inicio, la revista de opinión democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este día jueves 10 de junio, ya, 10 de junio. Y vamos hacia los 15 días de la instalación del nuevo gobierno. Bueno, algunas preocupaciones sobre el tema, ya está en el contencioso electoral, el tema del señor alcalde removido, el señor doctor Yunda. Habrá que esperar la resolución que tome, si es que dan paso o no al pedido hecho por el señor doctor Yunda y su abogado. Eso está ahí pendiente, pero están pendientes, en cambio, en la ciudad, varios temas de resolución. Algunos dicen que esperan que el alcalde no tome esas decisiones. Otros dicen que hay que seguir actuando y ojalá actuando y en bien. Todos los medios de comunicación, la opinión pública en general exigiendo que se defina, que se define el tema, porque si no tenemos una capital paralizada y sin un liderazgo muy claro. Primero, la asamblea y la comisión de fiscalización fijan una vara muy alta, el día de ayer discutíamos de eso, y esa vara muy alta lleva a tener quizá un mayor compromiso que en las provincias también la ciudadanía se movilice y haga una veeduría frente a los gobiernos seccionales, o sea, los municipios y consejos provinciales. En fin, el país tiene esto, la vacunación avanza, eso llegan las vacunas, entonces eso abre más puertas para un diálogo y una reactivación económica. El primer tema que queremos tratar esta mañana tiene que ver con un artículo que el señor doctor Hernán Pérez Luz publicó en el diario El Universo, un campo minado, un artículo de opinión de él, y hace una referencia que yo creo que con la autoridad que tiene Hernán Pérez Luz, nos obliga no sólo a debatir el tema, sino a tener los cuidados indispensables. La política está minada y ese campo minado en el que va a tener que desenvolverse el presidente Lazo, ojalá no le lleve, aclaro, a una especie de secuestro de estos grupos de poder y que no termine ejecutando su plan de gobierno. Comentábamos hace un momento aquellas quejas de que los mandos medios e incluso subsecretarías, viceministerios, siguen en manos de quienes han estado en los 14 años y que, claro, con el presidente Moreno decían, son los que le dijeron también al presidente Moreno, entonces se encontraba una justificación. ¿Se debería tener en cuenta esos 14 años de ser funcionarios para que repitan el cargo? ¿O es parte de esta actitud política el pedir que los cambios también se identifiquen en el tema de la designación de funcionarios? Queremos saludar al señor doctor Hernán Pérez Luz. Así es que, Hernán, bienvenido, buenos días. Este campo minado que usted nos visualiza, digámoslo así, en el artículo, ¿tiene que ver también con una actitud y una falta de institucionalidad en el país? Bienvenido, Hernán, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Hernán Pérez Luz. El Ejecutivo, rara vez, rara vez, no es imposible, pero muy rara vez, cuente con un suficiente apoyo en la legislatura para poder llevar adelante el plan de gobierno por el cual la mitad más uno de los ecuatorianos ha votado. Parte del problema radica en la elección, como ustedes saben, de los asambleístas en la primera vuelta electoral. De hecho, al margen de estos problemas macros, digamos, en el caso concreto del presidente Lazo, luego de la ruptura que tuvo con dos fuerzas políticas, con dos caudillos, aquí en el ecuatoriano, lamentablemente veo que esta gente no va a cesar en su afán de acorralar al gobierno y de tenerlo a su merced. Y ese es el primer gran campo minado por el cual tiene que navegar el presidente Lazo. Ver cómo, de alguna manera, se fortalece su posición, desactiva estas minas, logra un poco tomar control y trata de impedir, sobre todo, que esta animaversión que se ha ganado le signifique un deterioro de su liderazgo. En ese plano, ahí hay ese problema. El otro, el que usted menciona, ¿no? No es tampoco tan fácil, Francisco, llegar a un ministerio y decir, bueno, aquí todo el mundo se va y vienen otros. Comencemos por ahí, ¿no? Comencemos por la parte más, si se quiere, extrema del asunto. Bueno, sería muy sencillo crear un nuevo ministerio de cero y cerrar todo lo que está ahí. Un problema que hay es que Correa dejó una ley que aparentemente tiene sentido, que es la ley de servicios públicos, pero esa ley, de alguna manera, congeló, por motivos de estabilidad laboral, a una buena parte de la burocracia y que sabemos que esa gente no estaba ahí realmente por méritos o por necesidad de servicio público. Ahí lo que había era una presencia ideológica de apoyo a un partido político, a un proyecto, como usted sabe, que se decía. Y, claro, no es tan fácil tampoco para el nuevo gobierno apenas dos semanas comenzar a hacer una especie de investigación o de movimientos bastante drásticos. Sin embargo, eso no quiere decir que debemos estar atentos a que en aquellas áreas donde sí puede haber algún tipo de acción, bueno, habrá que ver también si eso cabe o no cabe. Pero más allá, en la macro concepción del sistema político, lamentablemente los ejecutivos caen rápidamente presa de un sistema por el cual prácticamente queda inmovilizado el presidente. Claro, pero se habla de este sistema hiperpresidencialista, de este sistema donde el presidente es colegislador, donde el presidente no llega a lo que decía el anterior de los 14 años, porque era el jefe también del señor licenciado Moreno, a decir que él es el jefe de todos los poderes. O sea, no se llega a eso, pero esta constitución sí fortalece, le da mecanismos al presidente de la República para poder enfrentar. Ahora, usted encuentra ahí casi una actitud de, yo diría, después de esta ruptura con el Partido Social Cristiano, con el que llega. Si bien una serie de análisis dicen, pero no le ayudaron en sí a llegar, no se vio en la primera vuelta los votos, uno dice, sí, pero el mero hecho de que no le hayan quitado votos ya es una ayuda. Y luego la revolución ciudadana o el correísmo, como se le dice normalmente, claro, ellos están buscando impunidad. Ellos quieren, y después usted revela cómo sería ese camino de la impunidad. Nada menos que apuntando a la justicia. Y de eso ya saben los dos grupos más fuertes de cómo apuntar a la justicia y cómo controlarla. ¿Eso se puede repetir, doctor Pérez? Sí, se puede repetir. Y el artículo o la columna que yo escribí es básicamente un llamado a la atención tanto al gobierno como también a la ciudadanía. Aquí todos nos estamos juzgando la consolidación de la democracia o el regreso a un sistema de oprobio y de corrupción, de persecución. Mire, ya comenzó algo, ya se dio algo de esto. Bueno, quizás pasó desaperseguido. ¿Lo del Consejo de la Judicatura? Pero hace un mes cuando todavía teníamos... ¿Perdón? ¿Lo del Consejo de la Judicatura? Cuando todavía teníamos... Claro, exacto. Cuando teníamos todavía el gobierno de Moreno y algo insólito, después de haber sido designado uno de los consejeros del Consejo de Participación, ya llevaba creo que un año en funciones. ¿Dos años? Perdón, del Consejo de la Judicatura. Sí, llevaba casi un año en funciones. Oh, sorpresa, el ministro de Trabajo de Moreno descubre, entre comillas, descubre que ese señor tenía algún problema en su hoja de vida y que no debió haber sido nunca designado miembro del Consejo de la Judicatura. Perdóneme ahí la interrupción. ¿El ministro de Trabajo consultado? Porque aquí le dijimos, oye, ¿cómo así usted decide casi a los dos años, casi a los dos años, decir que esto no se ha cumplido? Digo, no, no, yo no es que he hecho, sino a pedido del Consejo de la Judicatura, por pedido de ese Consejo, lo cual demostraba que ya había ahí una intencionalidad, es que solo recordamos que había esto, pero el ministro dijo, yo no, por mutuos propios no lo he hecho, pero fue a pedido del Consejo. O sea, ¿ahí había una operación? Puede ser, es probable, pero también suena raro, ¿no?, que el ministro se salvó de un mucho político. Se salvó de un mucho político en las optimerías del gobierno con los votos del Correí. Y además, no es porque alguien le pide a un ministro que dicte una resolución, el ministro, pues, por muy consejo de la Judicatura que sea, corre y se lo entrega, digamos. En fin, pero de todo caso, ahí se abrió un pequeño boquete, digámoslo así, que debe ponerse, debe ver la manera de... ¿La Corte Constitucional debería actuar? Porque me parece que ya llegó a la Corte. Podría ser. Podría ser. Y en consecuencia, en consecuencia de lo que resolvió la propia Corte Constitucional, doctor Pérez. Claro, sería lo ideal, o el actual ministro de Trabajo podría rever la decisión que tomó su antecesor, si no tiene fundamento. El propio interesado, supongo que ha hecho presentar algunas acciones judiciales, pero en definitiva, lo importante allí... Ese fue el primer boquete. Lo importante es cerrar ese boquete, pero no porque estemos aquí defendiendo al señor, este consejero, que no, yo ni lo... Morillo. Sino más bien porque aquí se puede estar... Pudo haber sido una especie de adelanto, ¿verdad? De que algo se estaba tramando. Porque por ahí van las cosas, ¿no? Pruébanos, piloto. Van por ahí por el Consejo de la Constitución, el Consejo de la Judicatura, y ya estamos cerca de la Corte Nacional, y ya estamos cerca de la Presidencia de la Corte, y si por ahí abrimos más y más, vamos a llegar a la Fiscalía, etc. Así que hay que estar alerta, que hay que decirlo claramente, esta gente busca la remoción de la doctora Diana Salazar. Busca socavar la labor de ella, ya sea con condiciones de la verdad o condiciones de la mentira o lo que sea, pero buscan ese tipo de actitud que le dé al correísmo una cierta, digamos, aurolea de legitimidad, ya sea internacional o local. Se destruyó esa idea, conocemosla, no funcionó. La actuación del presidente Lazo al decir vamos por acá, destruyó la posibilidad de que se genere esa famosa comisión de la verdad que le habría dado, como usted dice, esa aureola, pero que le habría dado un certificado de que esto no era correcto, que se necesite una comisión de la verdad después de que han actuado todos los jueces, casi. Esa era una apuesta altísima. Claro, era una especie de amnistía moral, diga. Saben que la amnistía jurídica no la pueden lograr porque se lo prohíbe la Constitución. Bueno, buscaban que una comisión de la verdad diga que toda esta gente eran unos ángeles bajados del cielo, víctimas del demonio, etc. Entonces, eso a lo que apuntaba era a facilitarle la vida al señor Correa en el exterior porque iban a decir, bueno, mira, aquí hay una comisión creada ya dentro de un gobierno adversario, enemigo, y mire, dicen que yo soy inocente, que todo esto ha sido mentira, que todo esto... Pero como tenemos la sentencia de la Corte... Y poco a poco se iba arrinconando, ¿verdad?, al sistema judicial, a la ministra fiscal, al presidente de la Corte, Justicia Nacional de Justicia, etc. Ahí había una espada de Damoclo. Pero usted también hace referencia, doctor Pérez, a la conformación. Después de este romper con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana, que no es que rompe, sino que no se constituye la mayoría, tanto el señor presidente Lazo en su posición como la respuesta de la señora Guadalupe Lloria, presidenta de la Asamblea, dijeron lo siguiente, y usted dice, sí, estuvo bien ese discurso, pero... Y ahí... Escuchemos lo que los dos dijeron el 24 de mayo. La democracia es la búsqueda del tratamiento pacífico y en derecho de esas diferencias. Así debe ser el Ecuador del encuentro. Nunca más la concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. La palabra izquierda no es mala, ni la palabra derecha, ni la palabra ideología. El peligro está en las palabras nefastas y actitudes perversas, en la corrupción, en la impunidad, el autoritarismo, la explotación, la discriminación y la xenofobia. Peligrosa es la palabra dogmatismo, que no busca convencer, sino colonizar y someter al que piensa diferente. Tenemos que admitir que no hay partido político o movimiento social que pueda bastarse a sí mismo sin abrirse al diálogo y a los acuerdos con otros líderes y con otras organizaciones. Lo que nos dicen los dos, ¿no?, tanto el presidente electo como la señora presidenta de la asamblea, asambleísta por Pachacútic, claro, suena bien y parece que entonces ahí se forma el ecuador del encuentro, pero ya observamos cómo dentro de ese mismo grupo que logra constituir una presidencia y que además tiene un éxito electoral, doctor Pérez, porque hay que reconocer que Pachacútic ha tenido un éxito. Ahora comienzan a revisar a quienes a través de ese éxito han elegido y algunos se arrepienten que hayan puesto en esas listas, pero bueno, tuvieron un éxito electoral que el señor doctor Pérez candidato a la presidencia de ellos, el señor Yacu Pérez, el doctor Yacu Pérez, un poco como dijo yo, con siete no se pudo, con 27 va a ser imposible, me voy y me dedico otra vez a otras cosas, no administró ese éxito electoral. Estos dos mensajes se quedan ahí solo como mensajes y usted dice ahí hay otras agendas también con los que se hizo mayoría, doctor Pérez. Bueno, yo creo que debemos, lo ideal, el país lo que piensa y sueña es que esos mensajes se materialicen, no queden simplemente en mensajes y ese es el gran desafío, Francisco, yo veo, no es tan fácil eso, la experiencia nos dice lo contrario, a menos que lleguemos a la conclusión que el Ecuador ya es un Ecuador diferente, totalmente diferente que la clase política nuestra ha madurado enormemente, que tenemos una clase dirigente totalmente entregada al desarrollo del país, etcétera, cosa que creo que no la tenemos, entonces el encuentro del que hablaba el presidente Lazo me parece que sí, que hay que darlo, pero las realidades son otras, yo creo que la coalición que él tiene en la asamblea ojalá que perdure, pero debido a la estructura del sistema político nuestro no son una coalición muy confiable digamos, y yo veo con preocupación lo que usted nota, dentro del mismo grupo de Pachacuti se nota que hay una, nunca hay dos visiones, o al menos hay una y una que no tiene que estar tanto acogida, entonces tampoco es que el gobierno con sus nuevos aliados puede tener no debería fiarse mucho es lo que quiero decir básicamente y si se va fiando va a ser difícil y puede caer en otras pero el señor presidente Lazo decía que va a respetar la estructura constitucional pero dice hay una frase que es importante hasta que el pueblo decida lo contrario y ese hasta que el pueblo decida lo contrario no es que está hablando de las elecciones del 2025 sino que la posibilidad entonces de plantearle al pueblo un camino distinto para cambiar estas reglas del juego que son pesadas que si bien uno diría democráticamente entonces hay que trabajar y hay que hablarlas también lo que usted dice en el artículo no es Pachacutec no tiene solo dos visiones tiene este rato tres y una que es muy radical y que la van a implementar en acuerdo con los que quieren impunidad para caotizar el país doctor Pérez a ver efectivamente esa frase del presidente Lazo una frase enigmática que ha dado y sigue dando mucho que pensar que discutir evidentemente parecería que les hacía referencia a que hoy en día las reglas están ahí sobre la mesa pero estas reglas las voy a respetar pero realmente el que entiende la última palabra es el pueblo somos nosotros los ciudadanos Francisco aquí ha habido una tradición que no solamente es un problema en Ecuador sino en general de la democracia donde que a los ciudadanos se nos trae a votar cada cuatro años y luego nos vamos a la casa y los señores políticos se van al gobierno y luego hay una disintonía por total hay una especie de olvido de estos dos actores o de estos dos elementos yo creo que probablemente el presidente Lazo lo que tiene en mente es eso a ver aquí hay un país que está cansado de estas pugnas de estos acorralamientos de estos obstáculos permanentes para gobernar entonces yo no voy a abusar del poder yo voy a respetar las reglas actuales pero pero las reglas actuales pueden pueden cambiarse pueden cambiarse pueden modificarse y la forma de hacerlo es consultando al país que la ciudadanía se vuelva un protagonista activo de la vida política y que el presidente Lazo tenga la suficiente visión de al contrario de muchos presidentes que hemos tenido que una vez elegidos quedan de una manera u otra atrapados por muy inteligentes que sean pero quedan atrapados pensando que el gobierno simplemente es llegar al siguiente mes avanzar y cumplir los cuatro años avanzar como dirían avanzar a cumplir los cuatro años eso no es avanzar o sea solo para cumplir los cuatro años no usted ve entonces si usted si le interpreta esa frase como tendré que recurrir a la a consultar al pueblo algunos dicen otra vez bueno no no bueno una vez y más veces creo que ese es el problema del país mire el sistema que tenemos hoy en día hace que la asamblea por ejemplo como siempre en el Ecuador nos vamos de unos extremos a otros pero hoy en día la legislatura no solamente hoy sino de hace un tiempo mucho tiempo atrás se congela cuatro años eso hace daño a la democracia usted me puede decir ah es que vamos a tener otra vez elecciones sí yo sí creo que debemos tener elecciones en medio término quizás no toda la legislatura quizás una parte de la legislatura en el esquema que hemos propuesto nosotros el senado queda queda así cuatro años pero la cámara baja sí se renueva cada dos años ¿por qué es necesario esto? porque es es indispensable le da oxígeno pero que la sociedad ecuatoriana se politice más en el buen sentido de la palabra entre más en la vida política y otra cosa es que los señores legisladores no piensen que tienen ahí cuatro años en las que nadie no rinden cuenta nada simplemente se van después de cuatro años y muchos de ellos ya no vuelven a la política ¿verdad? y han hecho horrores ahí y simplemente no vi una manera del ciudadano de decirle oye tú estás actuando mal o bien tenemos que buscar un sistema de equilibrio ¿verdad? tampoco es que queremos que toda la asamblea se vaya y cada cuatro años y cada dos años tener una nueva asamblea tampoco es eso pero tampoco podemos seguir con este sistema que me parece perverso de que se eligen estas fuerzas políticas se encajonan y se congelan y dentro y comienza a haber un juego totalmente separado de la ciudadanía el presidente el ejecutivo si tiene una manera si puede si sabe que o si siente la presión ciudadana claro pero los asambleístas no sienten el peso ciudadano porque sabe que llegaron allá tienen inmunidad parlamentaria tienen y tienen un poder enorme porque ejercen un poder acorralando al ejecutivo y no hay forma de llamarlos a rindir cuentas sino hasta después de cuatro años y claro pero usted cree que entonces se puede echar mano de un proceso que ya estaba avanzado también está en manos de la corte constitucional esta corte que en definitiva puede tener una puerta para salvar varios tramos de lo que lo poco que se ha avanzado pero está pendiente lo del imagínese usted que pueden nombrar este rato el consejo de participación ciudadana un contralor pueden llamar y claro que hace falta nombrar un contralor pero los mecanismos y estas cosas que están ahí quienes se presentarán de candidatos el mayor problema es que no no se les puede ir a proponer a gente que que realmente sea respetada y respetable porque ellos no quieren concursar y entonces estamos poniendo a quien el sistema no es el mejor parecería es un sistema como para reclutar a un asistente de la de una secretaria como con todo respeto a los asistentes de la secretaría no es el caso de un contralor de un procurador etcétera no someter a esas personas a exámenes psicológicos o que debe haber un escrutinio público por supuesto pero ese escrutinio público tiene que ser un escrutinio diferente al que está encerrado en una contestando preguntas en una en un examen hasta mientras Francisco tenemos ese sistema tampoco que el cambio que se propone va a ser tan rápido pero poco a poco tenemos que ir encaminándonos hacia una gran reforma política el Ecuador no puede tener doscientas ochenta organizaciones políticas registradas doscientos llamémoslo así doscientos ochenta partidos políticos es absurdo es totalmente fuera de serie es único en el mundo esto lo que ha hecho es debilitar esto lo hizo a propósito por real porque en la medida en que se debilitaban las sociedades intermedias verdad y se iban y se iban socavando a los partidos políticos y a las organizaciones de periodistas y etcétera y a la de empresarios o se les iba captándolas verdad él podía tener el poder absoluto de la sociedad es una manera no es nueva esa es la manera como se han ido formando dictaduras por parte de líderes que llegan con voto popular es que si es que se da paso entonces tanto en la corte constitucional resolver el tema del consejo de la judicatura resolver el tema de la consulta para ir incluso acorde con lo que dice el presidente a lo mejor al propio presidente le facilitan este movimiento ciudadano que para que resuelva algunos temas ¿no es cierto? ¿se dará por terminado ahí esta asamblea? Pueden haber otras cosas pueden haber otros temas que el presidente tenga en agenda mira hasta ahora no ha habido una no ha habido no se ha mandado no se ha presentado a la a la a la todavía no ha habido un conflicto con el legislativo no ha enviado un proyecto de ley algo el presidente todavía puede reservarse tener exágeno en carpeta unas grandes reformas de carácter económico que no político etcétera que no requieran de una de una reforma constitucional ¿verdad? quizás simplemente quizás algunas enmiendas constitucionales que no requieran de pasar un año congelada en la asamblea según el sistema que tenemos nosotros ahora y de esa manera él pueda convocar a una consulta popular para tocar algunos temas que son de grande relevancia pública pero que a su vez entra en una sintonía ya no solamente mediática sino con efecto jurídico hacia el país hacia una consulta o un plebiscito por ese lado digamos en virtud del acuerdo que se llegó se supone que iban a estructurar las comisiones legislativas y ahí Pachacútex separó a la asambleísta Mireia Pazmiño a quien han recogido nuevamente el día de ayer después de que la separaron el día de ayer la han readmitido porque ya se les fueron dos más y tres que se han ido del partido social cristiano y entonces comienzan a ver el grupo de independientes comienza a crecer pero esa es otra trampa también porque claro si es que se busca la institucionalidad pero fíjese la reacción doctor Pérez frente a esto nada menos que de un líder importante de Pachacútex como como es el señor asambleísta Salvador Quispe de quien no podemos desconocer su lucha y todo pero la reflexión fue la que personalmente a mí me dejó perplejo esto es lo que dijo todos los bloques legislativos soñamos con tener ojalá una presidencia más de una comisión hay que ser sinceros todos bregamos para eso y si Pachacútex consiguió una presidencia más yo personalmente me siento bien yo no veo razón para decirle hasta luego a la compañera Mireia Pazmini fíjese usted si hay un acuerdo pero todos queremos tener algo más y si conseguimos estamos de vivos entonces pues doctor Pérez Francisco que tal si pasamos una ley y nombramos no sé 20 comisiones es que el sistema presidencial que tenemos el sistema de fragmentación parlamentaria por un lado y presidencialista por el otro hace muy difícil realmente este tema esta situación yo creo que por ejemplo en la legislatura deberían haber más comisiones en un congreso de 137 diputados o de 137 asambleístas si tuviesen yo no sé 15 20 comisiones quizás este apetito voraz por manejar comisiones podría de alguna manera diluirse ¿verdad? hay que buscar algún tipo de situación de cambios y de reformas estructurales que de alguna manera disminuya estos cambios o la formación de estas mayorías móviles o de estos independientes que entran y salen regresan como hijos pródigos luego son expulsados como pecadores luego vuelven otra vez es un juego realmente desgastante y que no hace bien no hace bien a la democracia el día de ayer reflexionábamos sobre qué hacer con quién sale de un partido por habiendo sido electo en esa lista del partido algunos dicen bueno yo le ayudé al partido para tener esta representación no era ni siquiera militante pero yo estuve en la lista cuánto pesa doctor pérez esto de que también los partidos no vayan a creerse dueños de los asambleístas y hay y existe un gerente propietario que decida qué hacer y si no hacen también los votan y pierden la curul esas son las dificultades y lo que usted dice claro es nuestra estructura de partidos políticos no tenemos una democracia interna dentro de los partidos políticos no hay por ejemplo no hay una exigencia de que quienes sean candidatos lleven ya algún tiempo afiliados y que participen en la vida política y más bien tuvimos la experiencia en las últimas elecciones de candidatos que se habían inscrito faltando una semana al partido para luego tener acceso al registro ¿verdad? mire en Alemania hay una norma bastante rígida que podría aquí llevar capaz se desmayaría mucha gente pero los partidos que no logran un número N de curules no es que en la siguiente ocasión no se les permite simplemente esas personas que llegan a la pierden el partido pierde hay un incentivo para resminuir el aventurismo o sacas tú cinco o siete asambleístas ya pero si sacas menos simplemente no es que los que eligieron se van a su casa y lamentablemente se sacrifica la democracia pero en aras a la mayor institucionalidad es decir aquí tenemos una confusión en cuanto al tema también del valor de la democracia creemos que democracia significa que haya en cada barrio en cada cuadra en cada cantón en cada provincia siete ocho diez partidos políticos eso no es así bueno usted nos recordaba las últimas elecciones hubo un candidato a la presidencia que dijo estaba pasando por aquí vimos que estaba vacante ese partido que nadie lo estaba y aquí estoy de candidato y otro dijo qué partido quiere candidatizarme yo estoy dispuesto y otro cuánto cuesta la candidatura y claro y tenemos alcaldes y prefectos electos en partidos de alquiler les prestaron y dicen no era para inscribirme es como las compañías de papel de Panamá o del Caribe uno las manda y las compra y se pone a hacer sí efectivamente yo creo que necesitamos una gran reforma política eso no requiere de un gran cambio constitucional del código de la democracia claro ahí si tiene el presidente ejecutivo una oportunidad por ejemplo porque debemos reconocer este tipo de cambios no va a ser aprobado en la asamblea lo que estamos hablando esto que estamos casi soñando es muy difícil muy difícil que lo vayan a aprobar los asambleístas por muy buenas intenciones que tengan es más si se les dice inclusive vea esto no va a entrar en vigencia ahora después de 5 años no importa la mentalidad es tan cortoclasista que no mañana dicen vea va a entrar después de 10 años tampoco quieren porque piensan que les puede afectar de alguna manera pero sí creo que debemos un poco pensar en eso y en otras cosas en el tema económico el tema de la seguridad social en el tema de la de la descentralización del país hay una serie de temas que son importantes que no necesariamente implican una reforma constitucional y que yo creo que la ciudadanía podría participar directamente en una consulta doctor Pérez para un poco redondear entonces el artículo que usted propone que además sacude la conciencia que es importante que todos nos vinculemos a repensar la democracia y quizá revitalizarla ojalá que nos gusta la actividad política es esa esa es la clave de todo el Ecuador tiene que dejar esta comodidad de muchos ciudadanos de miles de ciudadanos realmente que ven a la política como algo pues algo ajeno o que son totalmente indiferentes el planteamiento tanto de ustedes en la reforma en el grupo ciudadano que usted participó y digamos que está esperando la resolución de la corte plantearían hacer algo con esto de la actual asamblea usted ve que los líderes de estos dos grandes movimientos de las dos primeras minorías diríamos así que son el señor Rafael Correa y el señor abogado Jaime Nebot estarán dispuestos a entrar en esto o hay como algunos dicen no hay hay negocios petroleros que ni en los 14 años anteriores han cambiado y esa esa es una de las grandes dificultades la cantidad de plata que tiene la seguridad social pero sobre todo el tema del petróleo doctor Pérez ese es una un castigo por la plata que recibimos sin trabajar vía petróleo bueno usted se refiere a si esta reforma el evento que la corte la regrese la asamblea que reacción habría mire curiosamente está registrado en hasta digámoslo así el partido social cristiano liderado en ese caso por el asambleista Cucalón estuvo totalmente a favor de esta reforma acuérdese que también la reforma que nosotros proponemos no entra no iba a entrar en vigencia en mayo obviamente ya estaban elegidas las dignidades tampoco tenemos vamos a cometer aquí un caos en caotizar el país esto era una parte si entraba en vigencia inmediatamente en el tema de la fiscalía o en el tema del consejo de participación en el caso de la legislatura se iba a demorar un poco pero en bajo en la votación del proyecto la posición de la bancada social cristiana era a favor si llegase a regresar a la asamblea nosotros esperamos que se cumpla que no haya un cambio en esa posición simplemente por el turito no sé no sé ni de oponerse al presidente Lazo porque no no es iniciativa del gobierno esta acuérdese que es una iniciativa que ya viene de hace tiempo y en ella no ha participado ningún político ningún miembro de partido o de movimientos más bien han estado viendo de lejos este tema doctor Pérez este campo minado en el que el señor presidente Guillermo Lazo decidió pelear para pasar por este campo minado 12 años y que termina llegando termina o sea con tesón formando su grupo tiene el éxito llega a la presidencia y llega con un discurso que uno saluda le da una bocanada de aire fresco al país y de esperanza este campo minado puede destruirse muy rápido y me refiero a no que se destruye el campo minado puede destruirle al presidente Lazo rápidamente claro es probable dependerá de mucho habilidad política del presidente Lazo para sortear y creo que si la tienen creo que tenemos que darle un poquito de tiempo de sortear primero lo que más inmediatamente tiene alrededor de él es toda esta temática llamémoslo así casa adentro institucionalidades el consejo de la participación ciudadana el consejo de la judicatura este juego perverso silencioso por el cual es evidente que hay una intencionalidad de apoderarse y de desafarse por llamarlo así del gran obstáculo que tienen que básicamente es la totalidad general del estado entonces yo creo que ese es un primer frente son las primeras minas que están más cerca del gobierno pero hay otras hay otras más allá que están esperando para ver por dónde es el paso doctor pérez muchas gracias por escribir el artículo gracias por reflexionar públicamente permanentemente esa es una otra de las maneras de hacer y construir una democracia posible y ojalá la mejor que podamos construirla muchísimas gracias doctor pérez ha estado con nosotros el doctor Hernán Pérez Luz y el tema un campo minado para el presidente Guillermo Lazo enseguida volvemos la revista de opinión democracia